qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy 10 y 11 de marzo del año 2021 sam's club llevará a cabo la preventa de su línea open house donde cualquier persona podrá comprar en su tienda sin tener que contar con una membresía de igual manera si entras a su página oficial sam's punto com punto mx podrás conseguir diferentes artículos como lo pueden ser del área de hogar muebles línea blanca computación tecnología celulares despensa entre otras si no encuentras el artículo que buscas en línea también lo puedes hacer en cualquiera de sus tiendas físicas pero cómo funciona el open house sam's club explicó que para poder adquirir los productos debes descargar la aplicación de sam's club y estar al tanto de las promociones en sus redes de igual manera al comprar algún producto en su portal en línea tendrás que registrar tu número telefónico y activar las notificaciones para poder darle seguimiento a tu pedido otra cosa es que la lista de despensas puedes aprovechar las compras por volumen que sam's club ofrece aunado a esto puedes pagar con cualquier tarjeta de crédito y aprovechar diferentes promociones de los bancos que esta tienda tiene durante estos días sin embargo aunque para muchas personas esto podría llegar a ser una buena oportunidad para poder adquirir artículos que son hasta cierta parte exclusivos otras personas difieren de esto ya que según algunos comentarios de los mismos usuarios durante estos días los socios que cuentan con membresía han asegurado que los precios se elevan un poco durante este evento por otro lado algunos usuarios mencionaron que durante esta época es donde aprovechan para poder acudir a este tipo de lugares ya que no cualquier persona paga por entrar a comprar a una tienda además aseguran que no en cualquier tienda pueden encontrar diferentes artículos tanto extranjeros como nacionales finalmente el open house de sam's club estará vigente hasta el 11 de marzo del año 2021 y se espera poder ofrecer las mejores ofertas a los usuarios que acudan a este lugar y tú ha visitado una tienda sam's club eres miembro de ella déjame tus comentarios aquí abajo sobre qué opinas de este evento recuerda que si quieres conocer algunos otros datos curiosos relacionados con tus marcas favoritas te invito a visitar el canal de igual forma te doy una cordial invitación a mi canal secundario irving bravo tv donde estaremos visitando diferentes lugares y probando productos tendencia el enlace como siempre te lo voy a dejar en la descripción aquí te dejo los vídeos anteriores para que los vayas a ver simplemente dales clic también nos puedes seguir a través de facebook instagram y tiktok para pequeños vídeos informativos nos vemos pronto con un nuevo vídeo te habló irving bravo gracias 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 por ver el video.